Yo esperé casi 20 años para tener una casa propia, ahora le doy gracias a Dios porque podemos ver cómo están las familias felices. El proyecto habitacional Las Colinas de Nochebuena es un modelo innovador para beneficiar a 320 personas. Construida en pilotes para mitigar impacto ambiental, uso de madera de pino tratado y aislante en laterales de las viviendas y paredes exteriores de fibrocemento. Ahora me siento feliz y agradecida por la casita que tengo y principalmente mis hijas que son las que ellas están felices por la casa y para mí es un sueño vivir aquí en este lugar, un lugar bello, un proyecto muy lindo. En la provincia de Cartago del 8 de mayo del 2014 al 31 de agosto del 2017 se entregaron 3.495 bonos para una inversión de 27.428 millones de colones. Mapa de obras. Busque, vea, compruebe. Mapa.presidencia.go.cr